La materia prima utilizada por la PL Cueros es de excelente calidad, que permite obtener óptimos resultados en el producto final. Una curtiembre que trabaja exclusivo para nosotros, trabajamos con ellos porque ellos se prestan a los cambios. Hay muchas curtiembre que no se prestan a los cambios, o sea, es bien tradicional, negro, marrón y nada más, ¿verdad? Entonces nosotros sí necesitamos esos cambios de colores, de textura, combinaciones de colores, grosores. Por ejemplo, las motos tienen que ser gruesas, el color blanco tampoco no se consigue así nomás, nosotros lo tenemos. En cuanto a la calidad, se hace una selección especial porque siempre en nuestro país exporta cuero en blu. Nosotros tratamos en lo posible de seleccionar antes de la exportación y tenemos la mejor calidad de cuero.